Azuri belza hona durbaña, azuri a berri zobea, dan tzani casi nahi duen horre, nere honetara bella... Bueno, Imanol, hemos echado un pincho y charlamos. Este año tenemos otra vez la presentación de los bueyes y tenemos que dar el do de pecho, o sea que a ver qué hacemos. Vale, tengo vistos, no vistos, no, el ojeador de Portugal me ha dicho que había una pareja de bueyes de un paisano, además un tío que le conozco en otras ocasiones, un tío muy serio, haciendo las cosas, y que había dos bueyes muy grandes para poder ver. Un buey de verdad, de los que no nos gustan. Uno pesa dos mil kilos, o sea que es un búfalo. Y vamos a verlos, primero son verlos, y luego ver si los quieren vender, y luego ver si tienen novias, si nos quieren atracar, y... Bueno, o sea que nos escapamos a Portugal, a por los bueyes. Objetivo, una buena cena. Eso es lo primero. Y la segunda, si caen los bueyes, hay bueyes, venga, fenómenos. Ya buscarán nosotros. Bien, bien, bien. Oye, pues hay que programarlo ya, porque esto, en mes y medio tenemos las presentaciones. Pues hay que correr. O sea, que nos tenemos que ir la semana que viene, ya, ¿no? Sí, hay que correr porque hay que comprarlos, matarlos, y dejarlos dos o tres semanas pocas. Está claro, está claro. Vale. Bien, bien. Pues por los bueyes, compañero. Ahí vamos. Con dos cuyones. Vale. Mira, Gampara, vamos. A echarle un pote. Bueno, venga. Venga, vamos. Chao. Gracias, Gampara. Obrigado, eh. 82 años cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Hoy? Sí, hoy va. Bueno, felicidades, eh. Hoy día es su cumpleaños. Está bien, está como un roble. Y ahí el cuido de los boys, eh. Ya trabajó, ¿no? Ya trabajó, ¿no? Siempre en la agricultura en la tierra. Ya, ya, ya. ¿Todos esos premios ha ganado usted? Sí, sí, sí. ¿Buenos, eh? Ya, 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 ya. Mira, aquí tienes el premio de Creschomil, de Silvares, Quintanela. Sí, sí. Todos los primeros premios, ¿no? El primer premio siempre, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Bueno, ya están siempre primeros. Cuatro, ya están siempre primeros. Ya, ya, ya. hermosos muy bonito y grande que pesa 7 años y que pesa más o menos 2.000 kilos cada uno 2.000 kilos de canal 2.000 kilos de vida 2.000 kilos vivos en pie es impresionante mide 2 metros 2 metros tiene está aquí un gran sí, sí, sí caray sí 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 Venga, vamos, vamos para allá, venga. Impresionante. Bueno, oye, entonces, a ver, cerramos ya el tema de los bueyes del señor Hermindo, una maravilla, una joya, eso no hay, y eso nos lo llevamos ahí para disfrutarlo, ¿no, Imanol? Mirad, lo que dice este, lo que diga él, ya que no queréis dar más cartos, ya, pero aguantamos o no aguantamos, te invitamos a comer, habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que ceder y luego al menos a ver esos animales, bueno, ¿no? Son mejores. Pero, Jorge, ya vamos bien. Que se oen estas balas, traspasen nuestros corazones. ¿Esto hay té? Choca. Pase, Iñaki. Bueno, ¿cómo está esto? Vamos a ver, lo que es. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Vale. Esto sí, esto sí, vivimos de pie en Portugal, aquí lo tenemos colgado. Ha salido gordo, más gordo de lo que yo pensaba. Sí, ¿eh? Sí. Y con una grasa buena. Muy bonita. Que nunca terminas de saber si va a salir blanco, si... Y bueno. Tiene una grasa amarilla preciosa, preciosa. Y cómo huele, a hierba, a monte. A crema. A crema. A pastel. Sí, sí, sí. También preparado los bueyes y bien alimentados y bien todo. Bueno. Pues nada, ya lo tenemos ahí. Dormida. Ahora ya los preparamos, colgamos los lomos, que se queden unos días más todavía reposando, sin llegar a hacer puta maduración. Bueno, que esa es la teoría nuestra, vaya. De Choguichu y de Sagardi. Y de... La carne tiene que dormir, acabar de moer la fibra, pero... Y de la cultura. Tiene que saber a carne. Y de la cultura del País Vasco. Aquí nunca se hacen maduraciones extremas. Está claro. Y poco más. A partirlos y a guardarlos. Hasta que llegue el momento. Pero, pero... Pues nada, tú. Venga. Listo. A currar. Listo. Gracias por ver el video.